¡Sona! 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 ¡Sona 301! En esta programación queremos felicitar al Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA que el pasado 17 de abril cumplió 22 años de servicio a la comunidad. Mayor información les estaremos dando a conocer en el segmento desde nuestras unidades. En esta ocasión también hablaremos del Centro Regional de Administración Canino, CRAT. Quienes siguen dando de qué hablar, ¿quieren saber por qué? ¡Acompáñenos! ¡Sona! ¡Sona! El Departamento de Medicina Legal se ha caracterizado por el trabajo muy profesional que vienen realizando cada uno de sus integrantes. Hoy les daremos a conocer parte de lo que realiza este departamento. Para ello les hemos preparado el siguiente video. La Policía Nacional, con el fin de garantizar y optimizar el trabajo de los servidores policiales para el servicio de la comunidad, constantemente se encuentra realizando innovaciones en equipos tecnológicos en las diferentes unidades policiales, tal es el caso de Medicina Legal en su laboratorio de Tanatología, el cual fue implementado con nuevos equipos de Última Tecnología. Esta es la sala de autopsias, la sala de tanatología forense, donde ya contamos con nuestro equipo especializado. Como ustedes pueden ver, la nueva dotación que nosotros tenemos nos permite brindar un soporte tecnológico a la práctica de la autopsia forense, donde nuestros profesionales tienen el soporte a través de la luz que le ha otorgado una lámpara silítica, una cámara de video grabado, de audio y voz para poder firmar un procedimiento de autopsia. Obviamente tenemos el monitor donde se ocultarán los procedimientos y el procesador donde se grabarán estos procedimientos. Este nuevo equipamiento, como ustedes pueden ver, nos ha permitido nosotros tecnificarnos en el sentido de poder tener el acceso a la práctica de la autopsia en tiempo real, desde cualquier parte del mundo y también nos permite mantener una grabación en caso de que la autoridad lo requiera. La adquisición de estos nuevos equipos con la tecnología que tenemos, se nos hace más fácil la labor diaria en el caso de las pericias que hacemos aquí. Se nos ha beneficiado bastante porque ya tenemos un equipo con tecnología avanzada, con video, fotografías, las mesas accesibles para todo trabajo. Entonces es muy beneficioso. Los servicios que como unidad policial damos hacia la ciudadanía, hacia los usuarios, por cuanto estamos conscientes de que las personas fallecidas merecen ese trato digno, tanto desde el momento que ingresan a estas dependencias, cuanto salen y son entregados a sus deudos. Zona 301 Sin duda alguna, con adquisición de estos nuevos equipos, permitirá que este departamento pueda brindar un mejor servicio a la comunidad. Luego de cuatro meses de constancia y dedicación, los servidores policiales y los canes del crack se prepararon en un nuevo curso de especialización. Veamos más en el siguiente video. A través del Centro Regional de Adiestramiento Canino, crack y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA, se llevó a cabo el primer curso de guías de canes para detección de restos humanos y rescate de personas en alta montaña, permitiendo a los servidores policiales, participantes, capacitarse en rescate de vidas humanas, en lugares de difícil acceso y de manera inmediata, ante cualquier adversidad. El curso duró cuatro semanas, el mismo que se desarrolló en las instalaciones del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA, en Baeza. Es por eso que el día de hoy, satisfactoriamente, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, con su equipo, ha capacitado a doce funcionarios policiales de nuestra hermana unidad, el Centro Regional de Adiestramiento Canino, para poder tener un mejor y efectivo desenvolvimiento en tareas de rescate en alta montaña y en zonas de difícil acceso. Utilizando diferentes ambientes para la simulación de situaciones de riesgo y de difícil acceso que pueden presentarse. Como evaluación final, los cursantes realizaron un rescate en nieve y ascendieron el nevado a Antizana, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad. Es importante destacar este tipo de cursos, ya que la Policía Nacional del Ecuador es la primera institución que especializó a guías y canes en rescate y búsqueda de personas en alta montaña. Considerando que la utilización de canes permita reducir el tiempo como factor esencial para el rescate de personas, quien puede encontrarse entre la vida o la muerte, y ha permitido que el CRAG sean catalogados a nivel internacional como una de las mejores unidades de rescate. El día de hoy, la Policía Nacional, a través del Grupo Especial Móvil Antidarcóticos y el Centro Regional de Destruyamiento Canino, acaban de graduar el primer curso de guías de canes especialistas en rescate de personas vivas y restos humanos en alta montaña. Un agradecimiento muy especial a nuestros compañeros del Grupo Especial Móvil Antidarcóticos, quienes han permitido que nuestro Centro Regional de Destruyamiento Canino, hoy en día, tenga este grupo selecto de hombres y canes preparados para el rescate de personas. Somos parte de una institución que constantemente se especializa para brindar un servicio oportuno a la comunidad. Y en el segmento Nuestras Unidades, hoy conoceremos el trabajo que realiza el Grupo Especial Móvil Antidarcóticos GEMA, quien se encuentra cumpliendo 22 años de aniversario. Para ello les hemos preparado el siguiente reportaje. El Grupo Especial Móvil Antidarcóticos GEMA tiene como misión principal la interdicción de carreteras tanto fijas y móviles, a fin de evitar que las sustancias sujetas a fiscalización ingresen al territorio nacional, con esto evitar que se cometan delitos conexos al narcotráfico en el territorio. Bueno, les invitamos a conocer un poco más de nuestra unidad. El Grupo Especial Móvil Antidarcóticos GEMA es una unidad especial de la Policía Nacional del Ecuador, encargada de apoyar y promover los esfuerzos para combatir el narcotráfico en Ecuador. Inició sus operaciones el 17 de abril de 1995. Se constituye como el brazo táctico del sistema antinarcóticos, ya que su accionar se concentra en el combate al tráfico ilícito de drogas por vías terrestre, fluvial y marítima en todo el territorio nacional. El GEMA cuenta con hombres y mujeres que cumplen a cabalidad su misión con valentía, liderazgo, compromiso y dedicación en la lucha contra el narcotráfico, mediante interdicción antinarcóticos en controles fijos y móviles, operaciones urbanas y rurales antinarcóticos, apoyo táctico a las diferentes unidades de inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador, erradicación de cultivos ilícitos, localización e interdicción de laboratorios clandestinos, de procesamiento de alcaloides y bodegas de acopio, apoyo en rescate a víctimas en eventos adversos y antrópicos, comandos humildes, caballeros de honor, entrenados en la selva, corazón del Ecuador. Felicitamos por el trabajo realizado a lo largo de estos años a esta unidad táctica que ha obtenido grandes logros en contra del narcotráfico. Portar nuestro uniforme policial nos llena de mucho orgullo, es por eso que hemos preparado el siguiente video donde daremos a conocer el uso correcto de las insignias en el uniforme A4. La Policía Nacional, desde sus inicios, es identificada por el uniforme, un símbolo principal que caracteriza al cuerpo policial. Por tal razón debe existir un gran compromiso en la uniformidad de sus integrantes. En esta ocasión hablaremos del correcto uso del uniforme A4, cómo usar los parches, piochas y demás accesorios. La placa de identificación será de metal, con filo dorado, fondo negro, con el escudo de la Policía Nacional, la abreviatura del grado, la inicial del primer nombre y primer apellido completo, en letras de color dorado. Las réplicas de las condecoraciones se utilizarán en los uniformes de gala y social, irán colocados sobre el borde superior del bolsillo izquierdo. Los distintivos metálicos de general superior, inspector, distrito, curso de estado mayor, perfeccionamiento y especialización serán utilizados en uniformes de gala o social y colocados sobre el pliegue del bolsillo superior izquierdo a 2 centímetros bajo la tapa. Los distintivos de expertos en explosivos, piloto, instructor de equitación, guía de canes, paracaidista, parapentista, se usará sobre la parte superior de la placa del nombre, tan solo uno, el de mayor importancia. Los distintivos de altos estudios nacionales, estado mayor, entre otros, se utilizarán en el pliegue del bolsillo superior derecho, a 2 centímetros bajo la tapa, en un máximo de 2. Los distintivos obtenidos en formación profesional en el exterior se utilizarán en el uniforme de gala y social, sobre el pliegue del bolsillo derecho. El parche de la bandera de la República del Ecuador tendrá la forma rectangular de 6.6 centímetros de ancho, incluyendo la franja con la palabra Ecuador. Será de color azul añil y fondo plateado, por 8.8 centímetros de largo bordado a su contorno. Estirá cosido a 5 centímetros bajo la costura del hombro de la manga del brazo derecho y se lo utilizará en los uniformes, a 2 parada, a 3 gala, a 4 social, B2 trabajo administrativo y operativo y B3 safari. No se podrá utilizar dos parches que no sean el de la Policía Nacional y el parche de la bandera del Ecuador. De no acatar la presente disposición, se procederá de acuerdo al reglamento de disciplina de la Policía Nacional. Recuerde que el buen porte policial es el reflejo de la educación, valores y formación tanto personal como institucional. Evitemos sanciones, estar elegantes e impecables en todo momento será el instintivo de cómo seremos tratados por los demás. Queremos informarles a todos los servidores policiales que a partir del 1 de mayo del presente año. Usted tendrá la responsabilidad de cambiar su clave personal en el sistema CYMNE3W. Para ello les hemos preparado el siguiente tutorial. La Dirección Nacional de Comunicaciones buscó la manera de mantener la seguridad de la información. Por tal razón, a partir del 1 de mayo, todos los usuarios que usen el CYMNE3W y CYMNEMóvil se les solicitará de manera obligatoria realizar el cambio de una nueva contraseña. Con el fin de evitar la vulnerabilidad y mantener la seguridad de su contenido informático. Hoy te enseñaremos a través de este programa informativo paso a paso, cómo actualizar la nueva contraseña. Paso 1. Utilizar cualquier navegador de internet como Mozilla Firefox o Google Chrome para abrir el navegador. Hacer doble clip sobre el ícono. Paso 2. Una vez abierto el navegador, ingresar la siguiente dirección en el navegador digitado. Paso 3. Luego de haber dado clip en abrir ventana, se visualizará la siguiente pantalla. Bienvenida e inicio del sistema. Paso 4. Luego de haber dado clip en el botón de inicio de sesión, se visualizará la siguiente pantalla. Para poder ingresar, el usuario deberá digitar su nombre de usuario y contraseña. No olvide que son las dos primeras letras de sus apellidos y posterior sus nombres. Y le aparecerá la siguiente pantalla para que cambie de forma obligatoria la contraseña con los siguientes parámetros. Su contraseña debe tener entre 8 y 15 caracteres, al menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un número. ¡Y listo! Ya podrás acceder a los servicios que ofrece el SIPNET 3W. Si tienes problemas para ingresar a tu cuenta, da clip en el ícono y conocerás paso a paso el manual de cambio de contraseña y correo electrónico. Recuerden que es nuestra responsabilidad mantener la confidencialidad del sistema informático de la Policía Nacional del Ecuador. No olvides la fecha del cambio. Será desde el primero de mayo del presente año. Compañeros, no se olviden que el cambio de contraseña es de manera obligatoria y que se debe realizar del primero al 31 de mayo. Por cierto, mi cabo, ¿ya está preparado para la carrera Yo vivo sin drogas? Por supuesto, Kenia. Estamos preparados todos. Este 25 de julio a nivel nacional se vibra esta fiesta deportiva. ¿Para qué yo les hemos preparado el siguiente spot? ¡Hola, Paquito! ¿Y tú ya estás listo para participar en el Festival Atlético Yo vivo sin drogas? ¡Claro que sí! ¡Vamos a participar juntos la comunidad y la Policía Nacional del Ecuador! No te quedes fuera. Vamos juntos a participar en todo el país en el Festival Atlético Yo vivo sin drogas. ¡Tú decides! ¡Inscríbete en la página www.policieecuador.gov.es! Recuerda que para canjear tu camiseta, debes presentar tu inscripción impresa más 12 botellas de plástico. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Espérenme! Zona 301 Antes de finalizar esta sexta emisión de su programa Zona 301, queremos exteriorizar un saludo muy especial para todos los trabajadores de nuestro territorio ecuatoriano. En especial para todos quienes escogieron esta profesión y vocación de damas y caballeros de la paz. En este próximo primero de mayo, queremos desearles un feliz día. Demostremos día a día con nuestro trabajo transparente el amor a nuestra profesión. ¡Feliz Día del Trabajador! Queremos invitarles a todos ustedes a que nos sigan observando en nuestras redes sociales oficiales cada 15 días los días jueves. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!